En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Los discípulos son enviados no a enseñar una doctrina, sino a comunicar experiencia. Tienen una misión importantísima, compartir la acción de Dios en sus propias vidas. Mostrar a un Dios que desea ardientemente entrar en relación con el hombre. No para someterlo, sino para hacerlo su hijo y hacerlo partícipe de su propia vida. Como discípulo, debo crecer en esta conciencia. Dios me ama incondicionalmente. Pero acoger su amor es aceptar lo presente y amarlo también en el otro, que es mi hermano. Cuando amo a mi hermano, crezco en fraternidad y me hago más hijo del Padre. Necesitamos convertirnos de una relación con el Dios Todopoderoso al Dios adorado por amor. Escribe San Juan de la Cruz El Padre de las Lumbres, cuya mano no es abreviada, no duda ni tiene en poco tener sus deleites con los hijos de los hombres. Y así, no es de tener por increíble que en un alma ya examinada, purgada y probada en el fuego de tribulaciones y trabajos, y hallada fiel en el amor. Deje de cumplirse en esta vida lo que el Hijo de Dios prometió. Conviene a saber que si alguno le amase, vendría la Santísima Trinidad en él y moraría de asiento en él, lo cual es ilustrándole el entendimiento divinamente en la sabiduría del Hijo y deleitándole la voluntad en el Espíritu Santo y absorbiéndola, el Padre, poderosa y fuertemente en el abrazo abismal de su dulzura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!